La OEA Insulza asegura que en Paraguay hay condiciones para el diálogo y recalcó que la OEA no puede intervenir. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que en Paraguay existen las condiciones necesarias para entablar un diálogo, aunque precisó que no será fácil porque el Congreso ya realizó el juicio político que determinó la destitución de Fernando Lugo. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá hoy para analizar la crisis desatada en el país, pero Insulza reiteró que el organismo no tiene atribuciones para intervenir de forma unilateral. Gobierno de Morales reanuda las negociaciones con policías amotinados. El gobierno del presidente boliviano Evo Morales y los delegados de miles de policías que están amotinados desde el jueves pasado reanudaron esta madrugada las negociaciones en La Paz, tras fracasar el fin de semana un primer acuerdo. Medios oficiales detallaron que las conversaciones se prolongaron hasta el amanecer, cuando se acordó una pausa para que ambas partes hicieran consultas. El viceministro Jorge Pérez adelantó que se avanzó en el estudio de las demandas, pero no entregó detalles. OTAN calificó como inaceptable derribo de un avión turco por parte de Siria. Los países miembros de la OTAN condenaron a Siria por derribar un avión caza turco, una acción que calificaron de inaceptable y exigieron que Damasco dé pasos para evitar más incidentes. Por su parte, el primer ministro turco aseguró que su país considerará una amenaza y un objetivo militar a cualquier unidad siria que se acerque a su frontera. A casi 11 años del 11-S, se finalizó el primer rascacielos del nuevo World Trade Center. Tras casi 11 años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre que destruyeron las Torres Gemelas, Nueva York vio finalizado ayer la construcción del primero de los cuatro rascacielos que conformarán el nuevo World Trade Center. Un centenar de trabajadores que participaron en la construcción de la Torre 4, que será inaugurada a fines del año que viene, inscribieron sus nombres sobre la última viga del edificio, que ya había sido firmada también por el presidente Barack Obama. ¡Gracias!